Grupo de Oro Presenta Agremiados al Sindicato Democrático de Empleados Municipales de Morelia han extendido su protesta a calles aledañas al Palacio Municipal. Los manifestantes han bloqueado el tramo de Allende, que abarca desde Quintana Roo hasta Galeana y en esta última desde su cruce con la avenida Madero hasta Corregidora. Por su parte, Gerardo Ortega Zurita, responsable de Comunicación Social del SIDEM, comentó Primero una disculpa a la ciudadanía porque esto nosotros no lo queremos hacer lo estamos haciendo obligados ante la cerrazón de las autoridades que no nos están dejando más salida que utilizar medidas extremas hasta este momento 180 familias morelianas que no tienen que llevar a su mesa para comer Nosotros vamos a mantener esta lucha el tiempo que sea necesario porque es la lucha de vida o muerte para la gente que no está trabajando ya Cabe recordar que los sindicalizados denuncian el presunto despido injustificado de 180 trabajadores así como actos de discriminación en contra de personal discapacitado con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín